Una semana muy completa en Enamorándonos, Día de Halloween, Día de Muertos, historias de amor y de terror. ¿Qué pasó este viernes? Aquí lo tienen. Empezamos el show con Chris y Sandy. Llegaron muy enamorados los dos. Sandy es un dulce amor. Muy fina, hermosa. Y yo quiero más citas con ella. Pero él vive en Nueva York y ella en Texas. Y aunque están muy flechados, había mucha distancia entre esta parejita. Sería egoísta si le pidiera, tú sabes, cambiarle a sus planes. O sea. Le dijo que no, que no. Una nueva puerta del amor para Jimar, Scarlett, una venezolana de 26 años. Hay mucha compatibilidad, experiencias de vida muy similares a la noticia. Así es, muchas cosas en común. ¡Que se abra la puerta del amor! Hubo mucha compatibilidad hasta que se abrió la puerta. Ella lo vio lindo, pero él le dijo que no, que no. Pauline quedó flechado por una del palco. ¿Y? ¿Has sentido algo de química ahí? ¿Y? ¿Hay algo ahí? ¿Crees que sea mutuo? No sé, la verdad. ¡Ah! Katie, ella quedó muy sorprendida. Ay, la verdad, no me la esperaba. Nunca me imaginé que me fuera... Ay, no, es que... ¡Ah! No sé, esto es como... Sí. Después de pensarla un poquito, le dijo que sí. Fíjate que hoy sí me animé a abrir mi corazón. Me lancé ahí al ruedo a ver qué pasaba. Cuando él me flechó yo me sorprendí mucho porque la verdad yo no sabía que él sentía algo por mí. Nori se enojó porque otra mujer salió a bailar con Richard. Y salió a la luz. ¿Quién era la otra? Cualquiera baila con un desconocido, por supuesto. ¿Cómo hacías amigo? Ella dijo que Richard le hacía ojitos y por eso los dos bailaron. Que no recuerdo haber guiñado a ningún ojo, pero sí recuerdo haberla visto ya. No, quizás le entró una pica. ¿No será que fue al revés? O quizás había muchos... Ah, nosotros te guiñamos aquí. Nori quedó disgusta. Porque no me gusta esto. Los comentarios después. Él me hizo ojitos, fue no nada más a mí, sino también a la flechada de Ismael. Es lo que yo le dije a él que gritara, cierto o falso. Te dije, en esas reuniones nunca sale nada bueno. Siempre hay que decir Richard, sí mi amor. Ella le dijo que sí, pero con condiciones. ¿Vas a seguir picando ojos? Sí. No, negativo. Ah, entonces sí. ¡Eso! Yo creo que es más que todo para molestar. Es por show o hacer algún tipo de drama. ¿Y tú hiciste bojitos? No, para nada. Yo solo tengo ojos para Nori, así que... ¡Dilo! No tienes que... No tienes que... Dilo, es solo la chica. Solo tengo ojos para Nori, así que no tienes nada que preocuparte. Pía y Salvatore regresaron, pero él no tiene mucho tiempo para estar en el programa. Puede ser una semana que estoy lleno de luna al domingo, como puede estar tranquilo a la noche después de las nueve. Es relativa. Entonces, relativamente, yo el tiempo... Claro. Está. Porque yo te quiero. O sea, mostrando más de esto, no sé. Ayer, él no pudo salir con Pía y ella. Dice haber conocido a otro hombre. Y estuvimos compartiendo un tiempo en... Disculpa, disculpa. Y a Salvatore no le gustó eso. Se paró y se fue. Resulta que el otro hombre era el flechado de Victoria. Yo no sabía que él era un flechado. No. Pía. No, no, no. Somos latinos, velamos juntos, todo se da bien, no hay ningún problema con eso. El problema es que después me la presentaron. Yo vine para acá, fue por una mujer nada más. Claro. Tengo solo ojos para una. Ya. Y bueno, yo estaba tratando de dejarme. Bueno, yo me dijo, eso no me dijiste. Hay que esperar que regrese Victoria para resolver ese problemita que se ha armado. Estoy cansada de llorar. Estoy cansada de llorar. Yo quiero divertirme. Oh, ya, 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 ya. No, y si ahora ustedes, porque yo me divierto y me salgo a divertir. Ahora, ¿ahora qué? La pasamos bien. Disfruté, que fue lo que yo necesitaba y necesito ahora, porque como podrán todos ver, estoy muy sensible estos últimos días por una acumulación de muchas cosas que están pasando en mi vida actualmente. Entonces, me estaba divirtiendo y fui feliz y la pasé muy bien. Ahora resulta, bueno, que le era flechado de tal persona y, bueno, se armó todo lo que se armó hoy. Pero yo soy una mujer soltera que estoy buscando el amor y que estoy abierta. Ya no me quiero quedar en la casa llorando. No, no quiero hacer eso. Quiero salir y disfrutar. Heisha se fue de cita con Brian y ella regresó encantada. Salimos con sus amistades, los conocí más allá de, o sea, de aquí del programa. Y me gustó conocer eso de él, que es muy amigable y muy respetuoso. Tenemos muchas cosas en común, como que los mismos hobbies, la misma comida. Se fueron de fiesta con unos amigos de Brian y resultó en una segunda cita para ellos. Tengo una mala noticia y es que la del parco se va a tener que esperar porque es un pesito. Sí, vi que muchas alzaron la mano y escuché en el camerino que muchas como que estaban interesadas y yo pues dije eso porque como que está ocupado ahora mismo. Ismael y Stephanie estuvieron de vuelta, hubo atracción física, mental, solo faltaba el beso. Y antes de la decisión, Stephanie le robó un beso a Ismael. Y a Pia no le gustó. No, me parece que ella es regalada. Y yo le robé el primer beso a mi marido y dos hijos después, aquí estamos. Así que no pasa nada. Hasta ahora hay futuro porque Ismael le dijo que sí, que sí. A veces esperamos que el hombre inicie algo, pero si tú ves que el hombre a veces hay que darle un empujocito. Como no lo está haciendo, déjame hacerlo yo. Yo creo que eso es lo que le faltó a las otras personas. Lizzy salió sola hoy, pero Chris no la abandonó. Si no fue al piano a dedicarle una canción de amor, aquí la chispa está regresando. Yo nuevamente me vuelvo a disculpar contigo delante de todo el mundo porque a lo mejor no he prestado la atención que tú necesitas. Es lo que tú esperabas me dice, pero estoy dispuesto a hacerlo. Vimos amor, vimos alegría, pero Antonio interrumpió. Si yo quisiera entregarte esto con mucho cariño y respeto, simplemente porque tú estás comenzando un capítulo con tu respeto, Christian. Antonio le devolvió una carta de amor que Lizzy le había escrito. ¿Lo recibe bien, Lizzy? Sí, pero siempre tiene que arruinar mis momentos felices. O sea, esto no tenía que... Sí, él vino con la carta esa cuando todo estaba feliz, él estaba feliz eso. Él vino con la carta y no sé, como que vino a interrumpir esa escena. Es como que siempre que algo bonito pasa, viene alguien a dañar lo bonito. Y la verdad, ya estoy hasta acá. Ya saben que para estar atentos de todo lo que sucede en nuestro programa, pueden seguirnos en las redes sociales, Enamorándonos USA y en nuestra página web. Y nos vemos de lunes a viernes a las 8 o 7 centro en Enamorándonos. Enamorándonos USA y en nuestra página web. Y ella me dice... Gracias por ver el video.